Si entiendes lo que digo tienes un problema No pasa nada, somos dos personas con problemas No pasa nada hasta que pasa y eso es un teorema He recordado el camino a casa cuando nada me queda Hemos quedado enamorados, siento que desqueda Hemos jodido demasiado, ya la vida pesa Por eso solo quiero pasar tiempo con mi vieja Por eso dejé los excesos, volverla contenta Seguramente no podré dejar esto con treinta Sinceramente no creo que llegue ni a los cuarenta Siento el ambiente como frío, como que no renta Lleno con zorra mi vacío por mi cenicienta Yo vivo rápido, me da igual todo lo que aparenta He reventado varias veces mi casa de fiesta Estoy bebiendo pa' olvidar todo lo que me revienta Me echas de menos de verdad o solo te lo inventas Y aunque este fuego a no te es de mi alto Hay unos ojos que están en lo que es alto Y aunque este fuego a no te es de mi alto Hay unos ojos que están en lo que es alto Con calderilla en los bolsillos sin salud pa' amortizarlo Estoy sacándome uno a uno los clavos Aunque alguno esté encangrenado, alguno me sirve pa' colgar tus trapos Hacho, me pides que oscuche tu movida y me das asco Intentando atar todo pa' cuando no queden valores ni nada de eso Se creen que una bandera les quita el frío en invierno Míralo, la llevan los que callan adoctrinaos por cuatro perras Sin saber una mierda lo que valen tus horas No saben lo que llevar el salitre en las hojeras Luego al final del día suelto rimas con mi hermano Pa' que no suframos demencia Seguramente vuestros casos no son de urgencia Aquí no nos ponemos un traje pa' vender Casas de abuela, parguela Estoy todavía en reserva Es día 23, punto muerto en esta recta Otros días apurando la marcha al máximo Quemando neumáticos Aquí facturamos hasta la pena sin pega Y aunque este pueblo lo haces de mi alto Hay unos ojos que están lo quemando Y aunque este pueblo lo haces de mi alto Hay unos ojos que están lo quemando Y aunque este pueblo lo haces de mi alto Hay unos ojos que están lo quemando Gracias por ver el video.